El 26 de julio de 2016, en una pequeña iglesia del sur de Francia, el padre Jacques Hamel fue asesinado por un terrorista islámico. Este murió a manos de la policía en el mismo día. La hermana mayor del sacerdote, Roselina Mel, recuerda con mucho dolor el momento en el que se enteró de lo que había sucedido. Muy pronto pensé en la Virgen María que había sufrido el mismo dolor de atestiguar el martirio de su hijo sin poder intervenir, como lo sufrimos nosotros al final de la calle, casi al pie de la iglesia donde oficiaba a nuestro hermano, sin poder intervenir, así que ahí delante le pedí a la Virgen que me diera fuerzas para levantarme y caminar tras los pasos de mi hermano, igual que ella caminó tras los pasos de su hijo. Roselina recordó todo esto en un encuentro con periodistas en Roma. Era un evento de presentación del Premio Internacional Padre Jacques Hamel, que busca promover un periodismo que ayude a construir la paz. Durante ese encuentro, Roselina también explicó las razones que les llevaron a buscar a la madre del autor del crimen. Y unas semanas más tarde pensé, pero ¿y si yo fuera la madre de ese hijo que se había convertido en un asesino y había matado a un clérigo? ¿Cómo sufriría yo si fuera su madre? Y a partir de entonces quedé con un joven periodista que trabajaba en el ayuntamiento para preguntarle si conocía a esta familia y pedir su contacto, asegurándole que no quería hacer ningún daño. El primer encuentro cara a cara fue un momento que ella nunca olvidará. Cuando nos abrió la puerta, abrió los brazos y nos pidió perdón. Y entonces le dije, bueno, yo no he venido a que me pida perdón, señora. He venido a ofrecerle a afrontar nuestro dolor juntas. Así que se emocionó mucho. Me dio un abrazo. El asesinato de Jacques Hamel resonó con fuerza en Roma. Ahora su breviario está en la basílica dedicada a los mártires recientes, San Bartolomé. Además, el Papa en 2016 celebró esta misa en Casa Santa Marta junto a los familiares de Jacques Hamel. Durante la homilía, dijo que hoy en la Iglesia hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos y que el hermano de Roselín forma ahora parte de esa cadena. ¡Gracias! ¡Gracias!